Este polvo de color beige o cafecito, de textura muy suave y con un olor muy particular, se llama levadura de cerveza. La levadura de cerveza es un hongo con muchísimos beneficios para la salud de tu perrito y de tu gatito. ¿Y qué es lo que hace que este producto sea tan maravilloso? Pues sí, realmente es muy maravilloso, porque todos sus beneficios se les adjudica que es un producto riquísimo en vitaminas del complejo B, en ácido fólico, en antioxidantes, en aminoácidos, en oligoelementos, en fibra. Les cuento que la levadura de cerveza está muy lejos de ser una moda como muchos creen. Esta levadura de cerveza se ha utilizado desde la época Hipócrates, que es el padre de la medicina, y se sigue utilizando, se mantiene su uso gracias a todos los beneficios que tiene a nivel nutricional y a nivel medicinal. Un poco muy, muy importante es que todos esos nutrientes que tiene la levadura de cerveza son altamente biodisponibles. Esto quiere decir que es fácil para poder que el organismo de tu perrito y tu gatito lo pueda aprovechar. Ahora, ¿cuáles son los beneficios que tiene esta levadura de cerveza en la salud? Pues primero, es alta en proteína, y recordemos que la proteína, entre otras muchas funciones y beneficios a nivel orgánico que tiene, la proteína ayuda a fortalecer y a desarrollar la musculatura. Y una musculatura fortalecida en un perrito y en un gatito ayuda también a proteger las articulaciones y la parte ósea. Entonces, es importantísimo siempre pensar en fortalecer la musculatura de nuestros perritos y estos gatitos, y esto lo podemos hacer con la levadura de cerveza. Adicionalmente, el desarrollo muscular con la levadura de cerveza también se hace por medio de un aminoácido que contiene esta levadura que se llama la lisina. Esta lisina es especial para fortalecer también musculatura. ¿Cierto? Algo que tal vez no sabías de la levadura de cerveza es que tiene una capacidad repelente. Así es, tiene capacidad repelente. Ayuda a eliminar pulgas y a controlar parásitos. Y esto se debe a que contiene azufre. Entonces, azufre ayuda a que el organismo del perrito bote un olor que mantiene a raya las pulgas. Y también se le ha otorgado beneficios para el control de ácaros. Recordemos que a la hora de alimentar a nuestro perrito, algo principal que debemos pensar es en alimentar su microbiota, en proteger y fortalecer esa microbiota intestinal. Pues la levadura de cerveza también nos ayuda para esto, porque es riquísima en fibra. Y la fibra es el principal alimento de la microbiota. Además, esa fibra, espagueti, no se quiere perder una sola escena del video. Además, esta fibra también ayuda al tránsito intestinal. Y si mejoramos el tránsito intestinal, vamos a ayudar también el aprovechamiento o la absorción de nutrientes. Uno de los componentes que tiene la levadura de cerveza, y es tal vez por el que más se destaca este producto, es por su alto contenido de vitaminas del complejo B. Por ejemplo, la vitamina B5, que es una vitamina importantísima para ayudar a la síntesis de hierro y estimula la producción de glóbulos rojos. Así que la levadura de cerveza es un producto adecuado que va a ayudar muchísimo en casos de perritos higátricos que tienen anemia. Además, contiene vitamina B2 o riboflavina. Esa vitamina B2 va a ayudar a mantener un pelaje muy lindo, unas uñas súper fuertes, una piel súper sana, que además a esto, a tener este pelo lindo como el que tiene Echi, también se le otorga el trabajo que hace. Otra vitamina que contiene la levadura, que es la vitamina B8, que es la biotina, que también ayuda a que los perritos tengan un pelaje súper lindo. Un perrito que consume levadura de cerveza, se le nota. ¿Cierto mi amor? ¿Se le nota? Esta levadura de cerveza nos ayuda mucho en los procesos de muda fisiológica. Recordemos que los perritos empiezan a atravesar un proceso de muda fisiológica o normal en algunas épocas del año y pues empiezan a eliminar más pelaje de lo normal, empiezan a notar mucho pelo. Entonces la levadura de cerveza nos ayuda mucho en este proceso de muda, fortaleciendo el pelaje y sobre todo haciendo que el pelaje nuevo salga súper bonito y súper fuerte. Hay dos componentes de la levadura de cerveza que ayudan al fortalecimiento del sistema nervioso y al desarrollo del cerebro. Por eso se puede utilizar en cachorritos, que son la niacina o vitamina B3 y el ácido fólico. Estos dos ayudan a fortalecer y a proteger el funcionamiento del sistema nervioso y ayudan también a la maduración y al desarrollo de órganos, principalmente del cerebro. Entonces en cachorro es completamente adecuado. La levadura de cerveza también se le ha adjudicado la capacidad calmante. Entonces es muy adecuada para utilizar en perritos que son hiperactivos, que mantienen niveles de estrés, que son muy ansiosos, que son muy nerviosos. Aquí nos va a servir mucho. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta a la hora de suministrar levadura de cerveza como apoyo nutricional a nuestro perrito y a nuestro gatito? Les voy a contar. Lo primero y muy importante es revisar que sea pura. Es decir, que no contenga otros componentes, que no tenga azúcares, que no tenga sustitutos de azúcares como por ejemplo la stevia, la maltodextrina, que no tenga nada de esto. Importante que no tenga sabores, que no diga sabor a, por ejemplo, sabor a pollo, con sabor a carne. Esto aquí, en este caso, no nos sirve para absolutamente nada. Importante que cuando leamos la etiqueta del producto, solo diga levadura de cerveza. La dosis dependerá, como todos los productos, del peso del perrito y también debemos tener en cuenta las condiciones del perrito. Siempre necesitamos una orientación profesional. Para tomar como guía, para guiarnos un poco a tomar como una base, podemos utilizar una cucharadita de té o una cucharadita dulcera por cada 10 kilos. Yo recomiendo hacerlo una o dos veces por semana. Tampoco nos podemos exceder con ningún tipo de producto. Recomiendo que la demos mezcladita con el alimento. Algunas personas la dan en agua. Realmente es mejor mezclarla con el alimento porque además les gusta. Tiene un sabor, es bastante palatable. Incluso hay personas que lo utilizan para estimular al apetito. Cuando los perritos no quieren comer muy bien, la levadura de cerveza los atrae, entonces lo podemos utilizar. Entonces, mezcladita con alimento nos va a ir muy bien. Lo importante y es que la levadura de cerveza la podemos utilizar en perritos y en gaticos de todas las edades. En cachorritos nos va a ir muy bien, va a ser muy eficiente, muy funcional en cachorritos, en hembras que estén en gestación, en adultos mayores, en perritos adultos con bastante energía, en perritos o gaticos adultos, pero más sedentarios, en todas las condiciones, digamos, de etapas fisiológicas, edades y también condiciones de actividad física. Pero ojo, siempre debemos utilizarla con orientación de un médico veterinario especialista en el tema. Un médico veterinario funcional, experto. Yo, por ejemplo, no recomiendo usar la levadura de cerveza en caso de enfermedades causadas por hongos o por levaduras porque esto es un hongo, ¿cierto? Por ejemplo, en dermatitis causadas por hongos o levaduras no debemos utilizar la levadura de cerveza. O en casos de perritos o gaticos que sufren o padecen de epilepsia idiopática. Bueno, aquí te he dejado otro producto que podemos utilizar como suplemento, como apoyo nutricional, demasiado beneficioso para nuestros perritos y nuestros gaticos, que nos va a tener o traer muchos beneficios a nivel nutricional y a nivel medicinal. Claro está, siempre acompañándonos de un profesional experto. La levadura de cerveza es una muy, muy buena opción. Si te gustó este video, por favor recuerda compartirlo para llegar a más papás y mamás de perritos y de gaticos a los que este tipo de información les puede ayudar muchísimo.